Michelle Friedman, secretaria de turismo de Yucatán, recalcó la importancia de programas y apoyos que ayuden al rescate del sector, pues dijo es una de las industrias más afectadas con el levantamiento de fronteras a raíz de la pandemia por COVID-19. Muy, muy, muy compleja. 10% del empleo a nivel mundial depende del turismo y no solamente de manera directa hoteles, restaurantes, guías, agencias, sino de manera indirecta el turismo beneficia a 133 ramas económicas. Entonces nos urge sacar adelante a este sector porque solamente así vamos a traer más empleo, más inversión, más economía y todas las mejoras que supone esta industria tan noble que es el turismo que tanto beneficio ha traído a nuestro país y que ahora tanto necesita de nuestro apoyo. La funcionaria estatal dijo que en Yucatán se han creado burbujas de seguridad sanitaria con capacitación y adoptando los protocolos sanitarios correspondientes para una reactivación idónea del turismo. Donde hemos recuperado un muy buen porcentaje de las rutas domésticas, tenemos no solo recuperación de rutas internacionales, sino que tenemos nuevas rutas internacionales. Ya anunciamos el Oakland, estamos a meses de operar el nuevo de Dallas, entonces ahí vamos poco a poco recuperándonos. Saben que esta crisis no ha terminado y por ende vamos día con día midiendo y comportándonos de acuerdo a los nuevos retos, las nuevas restricciones. Sin embargo, vamos con esta recuperación sostenida como lo pronosticamos desde que diseñamos el plan de recuperación. Insisto, esta crisis no ha terminado, pero estamos aprendiendo a convivir con ella y el sector turístico se ha preparado, certificándose y adaptándose e innovando para poder llevar a cabo una reactivación responsable del turismo. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.